Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Lexus porque la marca Lexus quiere continuar con el Save the Manuals como dice el hashtag en el título de este artículo noticioso en su próximo coche supercar totalmente eléctrico y bueno, como sabemos el sucesor del modelo LFA será un coche totalmente eléctrico y ya está en camino aunque el presidente de Lexus confirma que pretenden aplicar esta tecnología para darle un cambio manual todavía siendo un coche EV o sea totalmente eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Koyisato es uno de esos hombres dentro de la automotriz multinacional japonesa Toyota a los que escuchar siempre con mucho interés sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se hace dentro del grupo automotriz multinacional japonés y bueno, es presidente de Lexus International antes era ingeniero jefe, presidente de Toyota, la filial de alto rendimiento y de competición de Toyota y aparte director de operaciones y marca de la automotriz multinacional japonesa Toyota y bueno, es probable que pronto se pueda agregar científico loco a aquella lista ya que Sato, en una entrevista con el medio, con el programa británico de automovilismo Top Gear aseguró que está experimentando con poner una caja de transmisión manual en el próximo sucesor totalmente eléctrico del modelo Lexus LFA y bueno, si lo leímos perfectamente quieren encontrar una forma de darle a un coche super deportivo totalmente eléctrico, una palanca de transmisión si puede lograrlo esa es una misión que se puede respaldar y bueno en este momento se está jugando con el software para ver si puede simular la sensación de un manual para hacer que los vehículos eléctricos sean tan atractivos como de conducir como un coche de combustión interna y bueno, es un pasatiempo mío, una locura, eso explicaba el mimísimo Sato a Top Gear y bueno, quien fue ingeniero jefe en el proyecto que dio lugar al lujoso coche coupé LFLC de Lexus y bueno, estoy buscando un mejor compromiso incluso en un EV, quiero otro vínculo entre el automóvil y el conductor, no se trata solo eficiencia, me encantan los coches, quiero algo diferente bueno, sin duda por lo general los automóviles totalmente eléctricos no utilizan una transmisión de engranaje múltiple ya que son eficientes en un amplio rango de revolución y pueden hacer un par máximo desde cero revoluciones por minuto a diferencia de los motores de gasolina y bueno, o sea, los motores de combustión interna y bueno, los motores totalmente eléctricos también son con altas revoluciones por contexto del motor eléctrico del Model Splay de la marca Tesla puede girar hasta 20.000 revoluciones por minuto el bloque tipo B10 del LFA está marcado en 9.000 revoluciones y bueno, esto significa que una sola relación de transmisión puede hacer que un coche pase de cero kilómetros por hora a su máxima velocidad y bueno, Sato señala que como un aspecto del coche superdeportivo totalmente eléctrico todavía sin un nombre para este modelo de la marca Lexus, podría tener una ventaja contra el modelo LFA y bueno y esto explica al ya mencionado programa británico Top Gear la respuesta al vehículo es una ventaja al motor eléctrico, el par repentino es un carácter único con un BED el conductor puede esperar una reacción más rápida a su entrada bueno, así, todavía si la potencia y eficiencia de los motores eléctricos disminuyen en altas revoluciones razón por la cual otros coches eléctricos premium como el Porsche Taycan o el Audi e-tron GT utilizan una caja de transmisión de dos velocidades para el motor posterior y bueno también se suponía que el primer Tesla Roster tendría una transmisión manual con dos velocidades que nunca llegó a existir, algunos coches de la fórmula incluso solían utilizar caja de transmisión de múltiples velocidades con el brasilero Luca di Grassi ganando el campeonato mundial de piloto la fórmula de la temporada 2016-2017 para el equipo Audi Ave Shuffler Sport en un coche equipado con una transmisión con tres velocidades y bueno con todo lo dicho hasta el momento queda claro que Sato no está tan loco como parece si bien su simulación de software de una palanca de transmisión de cambio no es el mismo que usar diversas velocidades o quien sabe que tan realista o envolvente puede ser sigue, continúa siendo una de las innovaciones que podrían diferenciar a este coche superdeportivo eléctrico y bueno, como hacemos el modelo que como yo ya dije todavía no tiene nombre que tampoco posee todavía una fecha de lanzamiento podría ser el 0 a 100 en unos 2 segundos el modelo LFA tenía como aceleración de 0 a 100 3,7 segundos y posee como autonomía aproximadamente 700 kilómetros gracias a una tecnología batería de estado sólido que de momento está en desarrollo bueno, también va a utilizar la vectorización de par para mejorar el manejo e impulsar la dinámica a este coche según el mismísimo Sato y como en los últimos coches de la casa automotriz japonesa como el Lexus RZ poseerá una dirección electrónica steer by wire bueno, será ligero y aerodinámico, es clave para el nuevo coche superdeportivo el modelo LFA era famoso por ser un animal con fibra de carbono pero Sato no aseguró si eso extenderá a su sucesor y bueno, tenemos en mente el legado de LFA y usaremos la fibra de carbono según sea necesario sin embargo, toda esta charla técnica secundaria es su objetivo principal con este modelo y bueno, realmente quiero que este automóvil sea un coche halo un escaparate para el futuro de la dinámica de conducción de Lexus para expresar de la forma más avanzada y amplia posible el concepto global de Lexus Driving Signature bueno, si Sato puede acercar a los coches totalmente eléctricos el famoso plan de Hashtag Save the Manuals impulsado por la mismísima Toyota con los modelos Supra y GR86 con sus variantes manuales desde luego se está también en este barco y bueno, y antes de terminar con este video quiero responder la encuesta de esta página web Carandriver España que dice así ¿te gustaría un eléctrico con cambio manual? sí, a mí me encantaría mucho y bueno y salió un 78% de votación mi elección y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao